3 de Buenos Aires, Argentina Tito Suárez de Carim Si quieres saber quien soy Yo soy ese camionero Que cuando llega de viaje Al verte se me para el motor Quiéndote cruzar la calle Te toco un gran bocinazo Me miras y te meneas Me vuelve loco tu seducción Es la mujer que me tiene vivo Lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido No me puedo amarte a mi corazón Es la mujer que me tiene vivo Lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido No me puedo amarte a mi corazón Ven y súbete al camión Que yo soy tu conductor Dale arranque este motor Que le arranque nuestro amor Ven y súbete al camión Que yo soy tu conductor Dale arranque este motor Que le arranque nuestro amor Es la mujer que me tiene vivo Lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido La que da amarte a mi corazón De Argentina para el mundo Y dos Juárez de Karim Cien por ciento cumbiambero Yo soy ese camiónero Que tu amor se la juega entero Él es la mujer y el tu amor que quiero El acoplado que quiero yo Es la mujer que me tiene vivo Lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido La que da amarte a mi corazón Es la mujer que me tiene vivo Lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido La que da amarte a mi corazón Ven y súbete al camión Que yo soy tu conductor Dale arranque este motor Que la arranque nuestro amor Ven y súbete al camión Que yo soy tu conductor Dale arranque este motor Que la arranque nuestro amor Es la mujer que me tiene vivo Lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido La que da amarte a mi corazón Es la mujer que me tiene vivo Lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido La que da amarte a mi corazón Alejandro Muñoz Miguel Greco Y Guava Rosa Iriana Y Mariano